Trim the tree quiere decir, o es un modismo que utilizamos para referirnos a decorar el árbol de navidad. Observen que no dice árbol de navidad, pero sólo se utiliza en esta época navideña. Entonces, trim the tree. Observen la diferencia entre esta y corta, trim, y esta y larga, tree. Trim the tree, entonces, quiere decir decorar el árbol. Observen que las líneas verdes lo que me dicen es qué palabras debo pronunciar juntas. Vamos a intentarlo. Ahora digámoslo más rápido. Muy bien, entonces, esto lo que quiere decir es que cada año toda la familia se reúne para decorar el árbol de navidad. Sigan para más.